Vivimos en un planeta oceánico de modo que toda la vida de la Tierra depende de un océano saludable. Si tuvieras que describir un ecosistema oceánico saludable a alguien, ¿qué imagen pintarías? Tal vez pintarías una imagen de recife de coral, un amplio prado de pasos morinos, un fjordo brillante. Cualquiera que sea la escena que te llama la atención probablemente incluya peces. Para mantener un océano saludable necesitamos poblaciones de peces ayudables y viceversa. Pero los peces y la actividad pesquera en todo el mundo están bajo una fuerte presión por la sobrepesca, el cambio climático y una serie de otros estresantes factores antropogénicos. Las aguas que rodean la Unión Europea están particularmente impactadas por la práctica de esta sobrepesca. Asimismo, es probable que la sobrepesca se vea exacerbada por el cambio climático. El cambio climático se irá deteriorando más debido a la sobrepesca. Entonces, para la salud de nuestro océano y toda la vida en la tierra pongamos fin la sobrepesca.